Con el estreno de Deadpool and Wolverine decidí revisitar el primer filme que vi de este personaje y no, no es X-Men Origins Wolverine, es Hulk vs. Hulk vs. es una película animada del 2009 la cual está compuesta por dos mediometrajes, en este video solamente voy a hablar de Hulk vs. Wolverine ya que es competente con el maratón que quiero hacer dedicado a Deadpool y Wolverine pero si te gusta este video lo suficiente y quieres que hable de Hulk vs. Thor dale like o coméntalo en la sección de comentarios dirigido por Frank Purr, mejor conocido por este filme, Planet Hulk la serie animada de Men in Black, X-Men Evolution, The Invisible Iron Man, The Strange Sorcerer Supreme y The Avengers Earth's Mightiest Heroes tenemos este filme que nos pone en los zapatos o garras de Wolverine quien está cazando a Hulk, esta bestia que entró a Canadá y causó una destrucción en uno de los pueblos o eso es lo que él piensa en un primer momento la película abre con Wolverine despertándose, lo vemos que está herido y de momento llega Hulk y ahí empiezan los créditos y lo primero que me sorprendió, además de la hermosa estética de los créditos de apertura es que Kevin Feige es productor de esta película si, el mismo Kevin Feige que es la mente maestra de extract del MCU es productor de esta película y se nota porque a pesar de que esto fue un filme directo a video los escenarios, los fondos se ven hermosos, se ven pintados, se ven de calidad la animación y el diseño de los personajes es buenísimo me encanta, menos Cybertooth Cybertooth no me gusta como se ve pero fuera de Cybertooth creo que los demás son adecuados porque si bien Deadpool, que como les dije esta fue la primera vez que yo fui introducido a este personaje que estrenó en los cómics en 1990 de hecho, Deadpool es mayor que yo por 7 días la primera aparición de Deadpool fue en diciembre 11 de 1990 y yo nací el 18 el diseño de Deadpool es uno bien caricaturesco, cartoonish lo cual funciona porque Deadpool es un personaje que es bien caricaturesco y cartoonish y una de las razones por las que Deadpool es tan memorable en esta película además de por toda la basura que habla y obviamente el Merc with a Mouth es porque hay una escena post crédito en este filme y es Deadpool sobreviviendo y Hulk cayéndole encima pero además de eso la dirección de la animación de este filme me encantó, me sorprendió un montón ¿por qué? porque también es como una celebración de ambos personajes obviamente sabemos que la primera aparición de Wolverine fue en los cómics de Hulk y aquí hacen una referencia tanto con la pelea principal como en Flashback cuando vemos a Wolverine siendo parte de Weapon X con el traje gris también vemos a Deadpool con el traje gris incluso vemos a Cybertruck como una variante de su costume y de hecho la escena de Flashback de Weapon X me encanta porque también utiliza en este momento para homenajear los cómics en el diseño de los personajes tanto con los vestidos como cuando vemos a Wolverine con el pelo bien grande además, aunque tú no sepas mucho de cómics esta película sigue funcionando yo para el 2009 no sabía mucho de cómics pero hoy en día que sé aprecio mucho más las referencias como cuando vemos los Flashback a los diferentes Weapon X y de momento la cámara panea para X-23 pero me gustó mucho la composición de las tomas se siente, en momentos se siente hasta anime-ish no está al nivel de las mejores escenas de acción que hemos visto en anime especialmente si hablamos de anime moderno pero volvemos esto es una película directo a DVD de hecho esta es la primera parte de esa película la segunda siendo Hulk vs Thor que tiene una animación totalmente diferente porque cada animación se hizo en base al personaje principal en esta viene siendo Wolverine que es un personaje más oscuro, más brusco la animación es un poco más brusca tiene como un en-between entre la animación de Batman The Animated Series y quizás algo más anime mientras que la de Thor es más colorida y más muñequito me gustó mucho volver a verla no pensaba que me iba a gustar tanto pero no, en verdad está bien buena fuera de uno que otro momento de animación como cuando Bruce y Logan están caminando por un pasillo que se nota wanky creo que esto es una animación bien realizada porque este medio metraje a más de 15 años de su estreno se sigue viendo en la madre y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar a Hulk vs Wolverine una a menos el libreto está bien realizado bien competente algo que sabe lo que es y que sobre todo entiende a los personajes es como que cada personaje tiene su propio tono y todos combinan sigo diciendo que lo peor que tiene esta película el diseño de Sabertooth hubiera sido un mejor diseño para mí esto hubiera sido un 10 de 10 o una A+. pero independientemente de eso quería hablar de esta película porque fue la primera película en donde conocí a Deadpool después lo vi en X-Men de Eugene Wolverine después lo vi en el videojuego del 2013 y eventualmente obviamente salieron las películas y el resto es historia pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mark de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!